Compañeros, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en el barrio San Francisco para conocer la historia de Lorena Duarte, de 41 años. Si me acompañan un poquito ya podrán ver. Ella se encuentra acá, está justamente su vecina también con nosotros y nos va a contar. Ella necesita de la solidaridad y de la ayuda de las personas porque ella tiene una enfermedad en las piernas llamada cípula, lo que le causa inmovilidad. De hecho, ella no puede más trabajar, me estaba contando. Y desde hace meses que está con este problema, solamente una vecina es la que la ayuda, le asiste. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con ella, a ver qué nos cuenta, señora Lorena. Bueno, comentanos un poquito acerca de tu enfermedad y qué es lo que estás necesitando. Yo hace varios meses que ya no puedo más caminar por el tema de mi enfermedad. Y necesito la ayuda de la gente, sí, ahí verá, para poder, porque no tengo nada ahora mismo. Y preciso así de ventilador, alimentos, no perecederos, remedios, todo eso lo que es, ropa también. Señora, usted vive sola, tiene un hijo, tiene, comentanos un poquito. Tengo dos hijos. ¿Que viven con usted? Sí, o sea que mi hija vive de todos lados, pero suele venir. ¿Y cómo se sustentan ustedes? Y con la ayuda de la gente, y con la ayuda de mi vecina, que ella es la única que están dando ahora mismo por mí. ¿Recibís asistencia médica? ¿Suelen venir a verte los doctores? No, porque ella se le llamó varias veces y nunca viene. Solamente te da un remedio nomás y ya está. Bueno, vamos a hablar un poquito con la vecina, que es la que le ayuda y quién está más enterada también de su casa. Bueno, señora, comentanos un poquito. Ella necesita medicamentos así para higienizarle y eso. Porque acá en el centro de salud, los pocos que ahí me dan. ¿Qué es lo que más necesita? Rifocina lo que necesito. Eso es lo que la gente necesita, eso es lo que le mejora bien su pierna. Y para su limpieza, así, jabón líquido, algodón, gasa, necesito. Esa gasita, pero eso no, ¿cómo te decís? No me sirve eso. Yo necesito esa cinta gruesa para liarle todo. Eso no tiene que estar descubierto. ¿Necesita antibióticos también? Antibióticos también necesito. Ella no puede ir a controlarse, no suele ir aparte a otros lugares, aparte del centro de salud del barrio. Y no, no se va, no se va. ¿Tampoco puede moverse? No, no se puede mover ella. Yo solo venía a levantar del baño, ella se sienta sola, ahí no se puede levantar. Y si yo no la levanto, ella no se levanta del baño ahorita y todo el tiempo. ¿Nadie más viene a ayudarla? Acá a la vecina le pasa también comida. Acá yo y una vecina de abajo. Bueno, me estabas comentando también, bueno, ya podemos observar la precariedad en la que vive la señora Lorena, pero me comentabas también que necesita hasta ropa porque ya no tiene. Ella no tiene ropa, necesita ropa, sábana, ventilador, ya ves, todo lo que es la precariedad que tiene. ¿Podemos ver? Me estabas mostrando acá cómo está la ropa, que ya nadie puede lavar justamente. Yo hace poco me di cuenta en el cómo estaba ella, ¿verdad? Pero esto ya es inlavable, ya no se puede lavar. Ya son ropa que tiene todos, el puro que salió de su pierna, el líquido que tiene de su pierna, ya no se puede lavar esto. Y mira un poco acá la sociedad y necesito un empolvo, ayudín, todo lo que son artículos de limpieza, todo lo necesito. Así es, bueno, vamos a pasar un poquito que muestre. Bueno, y nadie más, obviamente ella no puede moverse, no puede encargarse de la limpieza de su casa y nos estaba comentando que está con su hijo, ella sola. Hace poco yo me doy cuenta cómo estaba ella, por eso yo no le limpiaba, ¿verdad? Ella trae de mi casa, ¿verdad? Pero ella necesita más, más necesita, ayudín, todo lo que, artículos de limpieza. Necesita jabón en poro, jabón, ese jabón de medicinal y todo lo necesito para... Bueno, ¿un número para que la gente pueda ayudar a la señora? Y el mío te voy a dar, 0983-264-424. Entonces, para sintetizar, compañeros, lo que necesita la señora Lorena es una asistencia médica, algún médico que pueda llegar hasta este lugar. Ya vamos a pasar también el número para que puedan comunicarse con ella. Antibióticos, productos de higiene, ropa. Donar para ella una cama también, mira la cama de ella. Cama, ventilador de pie, lo que necesito para ponerle por su pierna y para que no le baje la mosca. Bueno, compañeros, acá la necesidad es mucha, como ya pueden darse cuenta. Vamos a pasar nuevamente el número para que puedan comunicarse con la vecina, que es quien la está ayudando. Y bueno, estamos seguros que la solidaridad de la gente se va a notar, se va a sentir. Y bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a la señora Lorena para que pueda recuperarse. Así que, bueno, compañeros, volvemos con ustedes.